Aquí y ahora. ¿Qué ocurrió que hizo que tu vida diera un giro tan drástico? Los recuerdos aún lo agobian. Aunque han pasado dos años, se le hace difícil hablar de cómo cambió dramáticamente su vida. Antes del incidente, él había sido extorsionado dos o tres veces y había pagado cantidades fuertes, 10 mil dólares, 5 mil dólares. Ya para la tercera vez ya no había dinero. ¿No cumpliste porque no querías o porque no podías? Ya no podía. ¿Tú crees que quienes te cortaron las piernas eran elementos policíacos vinculados a ellos? Son parte del crimen autorizado que estamos soportando en México. Después de estar 10 días en un hospital de Chihuahua, Carlos, junto a su esposa y sus hijos, se vieron obligados a huir. Dejando atrás a su familia, se establecieron en El Paso. Lo que más me duele es de que, wow, antes hacía cualquier juego extremo, cualquier cosa, jugar simplemente con mis hijos. Lo sigo haciendo, pero es difícil. Aquí y ahora, este domingo a las 7, 6, centro.